Según el informe de enfermedades transmitidas por vectores durante las primeras ocho semanas de este año, 1.701 personas han resultado contagiadas con dengue. La Secretaría de Salud Departamental recomendó a los vallecaucanos estar alerta ante el incremento de esta enfermedad. Nosotros tuvimos epidemia de octubre de 2019 a diciembre del 2020. Había bajado un poco el número de casos las primeras cuatro semanas de enero y ya empezó a subir, y empezó a subir con la lluvia. Ya tenemos en el Valle del Cauca 1.700 casos de dengue, afortunadamente cero muertes en lo que va corrido de este año. La funcionaria de Salud recordó que es vital el control de reservorios de agua que se convierten en criaderos del zancudo Aedes a Yicti, transmisor del dengue, zika y el chikungunya. Tiene que ver con las lluvias, con la formación de pequeños criaderos donde el zancudo se reproduce. Recordar que en el Valle del Cauca es una enfermedad permanente, siempre tenemos dengue, siempre tenemos zika y siempre tenemos chikungunya. Revise que en su casa no haya criadero y a las mujeres embarazadas, por favor, manga larga y pantalón, y el repelente sobre la ropa por los efectos terribles del zika en los nenes. Cali, Yumbo y Ulloa son los municipios con el mayor número de casos de dengue hasta el momento.